Una falsa creencia común es que los rayos ultravioleta que emite el sol y que entran más fácil porque ya nos chingamos el ozono, son los únicos causantes del cáncer en general. Sí, al ser rayos más energéticos que la luz blanca, estos actúan como catalizadores para que las células presenten mutaciones más frecuentes. Sin embargo, una misma célula puede tener por defecto un error genético o transcribir mal el ADN, por lo que las mutaciones surgen por su culpa y eso no se puede controlar. ¡Gracias!